Yo vengo desde hace años contando una anécdota que parece que no tiene importancia y para mí tiene mucha. Unos hijos míos, estaba yo por Portugal charlando con la gente así, me trajeron una sopera grandota, una sopera de esas de familia numerosa. Y yo querría decir de familia chilena, me daría una alegría muy grande. Y la sopera había sido usada con mucha frecuencia, por muchos años, estaba rota y arreglada con lañas, que son hierros, que la vuelven a sujetar, y seguía sirviendo. Y yo miré a aquellos hijos y les dije, bien, buena lección me estáis dando. Me daban lecciones como vosotros. Y yo las aprovechaba, porque yo soy como esta sopera. Estoy todo roto y lleno de lañas, pero sigo sirviendo. Sigo sirviendo gracias al santo sacramento de la penitencia, donde voy cada semana a pedir perdón al Señor de mis pecados, a renovar el dolor por todo lo que le he ofendido en mi vida. Y si tú haces eso con tus amigas y con tus amigos, verás que cambiazos. Pero que no pretendan ir solo una vez. Yo soy un pecador y llevo muchos años confesando, cada ocho días, que se animen, que comer comen todos los días, ¿no? Pues el alma necesita también del alimento de los sacramentos. Llévalos, llévalos, uno por uno.